Trabaja rápido y de forma más inteligente con Alfa People Start & Go Business Central. Entrega los mejores recursos a tu equipo de finanzas y contabilidad para que se adapten rápidamente al cambio y optimicen las tareas a través de una solución en la nube de bajo costo y lista para usar, con un alcance definido que soporta tu contabilidad básica. Mejora la comunicación, productividad y los resultados conectándote nativamente con Microsoft Outlook y Excel. Digitalízate con Alfa People Start & Go. Contáctanos y solicita una demo.